Quiero echarle una mano a mi amiga Fefita la Grande, que se encuentra de gira en Europa y contra todo pronóstico está llenando. ¿Cómo así? Sí. ¿Está lleno? Vamos a ver la foto. O te menea. Los hitos se ponen sabrosos. O te menea. Promoción grande, la rica le dimos tú. Vamos a ver la fotografía al favor. Fefita hace mucho tiempo estaba siendo esperada en el viejo continente, precisamente porque Fefita estuvo allá cuando... Señores. Claro. Señores. Ay, toda una reserva viviente. Fefita la hacía en Gerecia cuando hicieron el pantalón. Ali. Es una reserva viviente. Viviente, una gloria de la música nacional. Así mismo. Que la gente quiere bastante a Fefita. Claro que sí. No es solo uno ni dos dominicanos. Es verdad. Que en cualquier parte del mundo, si venga la vida Fefa con tanta energía, subir a un escenario y cantar todo un repertorio que tiene. Y meneas, te meneas, te meneas, te meneas. Mami. Definitivamente. Tú tienes un establecimiento nocturno exitoso. ¿Eso es mucha gente o poca gente? Es mucha gente. Es mucha gente. Realmente para un establecimiento, o sea, discoteca, bar, lo que sea, y más en Europa. Es mucha gente. Y que en Europa se lo están llevando el diablo a todos. Exacto. O sea, no están ahora comprando boletas. Quiero decir que la vieja Fefa, mi amor, ahora hay masa. Se está llevando su cubeta de cuaito. De cuaito. De cuaito. Sigue en Instagram, arroba, José Ángel MTV. Que vos chinche en esta página. Cuente.